A través de nuestras cámaras del C5 se observó el paso de un vehículo Chevrolet tipo Astra color gris sobre la carretera Federal México-Puebla en la colonia Jeovillas de la Asunción, municipio de La Paz, el cual cuenta con una carpeta de investigación por robo desde el 23 de diciembre de 2020. De forma inmediata se coordinó con elementos estatales en campo, quienes dieron alcance a la unidad, deteniendo a Julio N. de 45 años de edad como posible responsable.